Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí quien habla es Rogério Ferreira, estoy hablando de Brasil. Y yo quería dejar un mensaje para tú que es hombre, hombre casado. Déjame te hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de nada, la palabra nada, para los hombres, y la misma palabra nada para las mujeres? Simple. Nada para el hombre es nada. Ahora, nada para la mujer es todo. Déjame hablar para tú que es casado. Amigo, si tú llegas en tu casa y tu mujer está ahí en la cocina, cocinando, con aquella cara. Y tú preguntas, la pregunta. Mi amor, ¿qué te pasa? Ella te dice, nada. Amigo, amigo, si tu mujer está aburrida y te dice nada, sale, 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 apúrate, apúrate, sale de perto, porque tú no sabes lo que puede pasar con tu mujer. Con la faca en la mano, tú no sabes. Entonces, mi amigo, muchos maridos, muchos maridos tienen la impresión de querer saber lo que pasa. Si la mujer está aburrida, salga de perto, porque una cosa es cierta. Si el problema que tu mujer tiene por estar aburrida fue que tú se quedas tranquila porque ella va a ti después para resolver el problema. Pero muchas veces tu esposa está aburrida por estar aburrida, por los cerros, porque no tiene trabajo, tiene que se quedar en la casa, haciendo las cosas de la casa, o porque está en aquellos días que las mujeres se quedan, tú sabes, diferentes. Entonces, mi amigo, si tu mujer dice, no pasó nada, oye, sale, sale. Muchos maridos preguntan la segunda vez, oye, ¿qué te pasa? Dije para mí. Y la mujer habla pela segunda vez, no pasó nada. Y las veces, tu pregunta por la tercera vez, ahí pronto, listo, empieza la pelea. No, porque tú estás aburrida, porque los hijos, porque tú, porque tu madre. Mi amigo, salga de perto, salga de perto, porque para hombre, nada es nada. Ahora, para las mujeres, nada, muchas veces, es todo. Entonces, ahí sigue un pequeño consejo para que los casamentos permanezcan firmes y fuertes. Porque si la mujer está nerviosa, aburrida, deje con que las cosas se tranquilicen. Y después, más adelante, habla tranquilo. Mi amor, ayer tú estabas aburrida. ¿Qué te pasa? ¿Soy yo o son los hijos? Porque nosotros tenemos que ser amigos de las mujeres, de las esposas, amigas de los maridos. Y tenemos que hablar, tenemos que conversar para que podamos nosotros sermos casados para siempre. Entonces, está ahí, una pequeña mensaje para que nosotros nos tornemos casados, fuertes, duros, para siempre. Dios te bendiga. Gracias y paz.